Estamos aquí con la doctora Graciela Fuentes, ella es presidenta de la Asociación Argentina de Diabetes. Monchi, vamos a hablar de esta enfermedad que se caracteriza por ser absolutamente silenciosa, sobre todo en uno de los tipos de diabetes. Y hay cifras alarmantes respecto de encuentras anteriores sobre qué cantidad de gente hay con diabetes, sobre las personas que ni siquiera están medicadas, porque además, como decíamos al principio, al ser silenciosa mucha gente no sabe que la tiene. Hola Graciela, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. ¿Es así respecto de la cantidad de aumento que ha habido respecto a esta enfermedad? Sí, lamentablemente la evidencia nos está mostrando un crecimiento, no solamente en Argentina, en todo el mundo, pero esto no nos tiene que hacer tranquilizar, al contrario, nos tiene que llamar mucho la atención. Cada vez tenemos más personas con diabetes, lamentablemente muchos de ellos no lo saben, porque la diabetes tipo 2, como bien decías, es silenciosa, puede no dar ningún síntoma. La diabetes tipo 1, que es menos frecuente, es así, puede ser muy florida la sintomatología, pero ocurre en un porcentaje muchísimo menor. Acá el asunto es que tenemos que hacer difusión y hacer educación para que las personas con riesgo de tener diabetes puedan hacer una consulta con su médico. ¿Y cuáles serían los síntomas? Sé que es asintomática, pero hay un algo para darse cuenta. Hay datos que nosotros denominamos factores de riesgo. Si una persona, en primer lugar, tiene antecedentes familiares de diabetes, padres, hermanos, tíos, primos, ese ya es un dato para tener en cuenta. Si esa persona además tiene sobrepeso u obesidad, que esto también está creciendo de manera alarmante, es otro factor de riesgo. Si la dieta no es la adecuada, si es muy sedentario. Mucho consumo de grasas, de azúcares. Entonces, si no se hace una actividad física regular, si se tiene el colesterol o los triglicéridos elevados, son todas situaciones que a la persona tienen que llevarlo a hacer una consulta con los profesionales. Es decir, que lo mejor para detectarlo es hacer un análisis de entrada, ¿no? Porque uno puede tener alguno de esos síntomas, pero no necesariamente tratarse de diabetes. Entonces, uno se hace un análisis y ya se queda tranquilo con esto. Ese es el punto fundamental. Algo sencillo como un análisis de una extracción de una punción venosa, donde el valor si tiene la persona 126 o más de glucosa, se debe reconfirmar con un segundo valor y ya con esos dos valores el diagnóstico está. Si llega a ser positivo, ¿cuál es el tratamiento? Hay que hacer la consulta con el equipo de salud, con un médico que puede ser un médico de atención primaria, un médico especialista en clínica médica, un especialista en nutrición, endocrinólogo, un diabetólogo. Y el tratamiento básico es el cambio de estilo de vida. Aprender a comer como se debiera haber comido siempre. Tener un plan de actividad física que sea adecuado a esa posibilidad. No es lo mismo un adolescente, un adulto joven, que una persona de la tercera edad. Y habitualmente se suman medicaciones. En todos los casos hay insulino dependientes porque uno sabe que hay elementos para medirse la glucosa habitualmente cuando ha convivido o estado cerca de una persona con diabetes. ¿Y cuál es el miedo que hay que tenerle a esta enfermedad? ¿Cómo puede avanzar? Dos cosas. La insulina es una de las herramientas más capaces de controlar la glucosa elevada, pero no todas las personas con diabetes usan insulina. Los pacientes con diabetes tipo 2 inician con fármacos orales, además del cambio de estilo de vida. Por supuesto, pueden usar insulina en cualquier momento de la evolución. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina desde el diagnóstico. Y con respecto a los temores y a las cosas que hay que evitar son las complicaciones asociadas a la diabetes. Una enfermedad no controlada con valores elevados de glucosa en ayunas o durante el día tiene más riesgo esa persona de tener lesiones en los pies por la neuropatía diabética, en el corazón de los grandes vasos, en la retina, en los riñones. Es una enfermedad que puede abarcar y afectar a todo el organismo, pero si está bien controlada, el riesgo es menor. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer. Gracias a ustedes.